Identidad número 37 del bloque de 40 que estamos desarrollando para ustedes. Vamos a probar en esta identidad que la fracción 1 sobre secante de alfa menos la tangente de alfa, esa fracción va a ser igual a la secante de alfa más la tangente de alfa. O sea que 1 sobre la diferencia de estas dos funciones es igual a la suma de esas dos funciones. Es lo que debemos probar en esta identidad, que sea válido para todo ángulo para el cual esté definida la función secante y tangente. Entonces vamos a comenzar trabajando uno de los dos miembros, ya sea el izquierdo o el derecho, para probar el otro, o como planteamos anteriormente, simultáneamente trabajar los dos miembros, o sea trabajar un miembro izquierdo hasta un punto, y entonces trabajar derecho, tratar de convertirlo en el lugar en donde nos quedamos en el izquierdo. O trabajar todo un miembro completo para probar el otro miembro. Vamos a ver, vamos a tomar en estos dos casos, como los dos aparecen en consecante y tangente, vamos a tratar de eliminar plenamente la fracción, o sea vamos a tomar el mismo izquierdo, que aparentemente es más complicado porque es una fracción, para tratar de transformarlo en el miembro derecho. Y comenzamos a escribir las condiciones que necesitamos. Necesitamos conocer la secante del ángulo, recuerden que es uno sobre el coseno del ángulo, es decir, el recíproco del coseno. Y la tangente del ángulo, es más que la división entre cero sobre coseno. Son las dos funciones que aparecen en esta expresión. Y comenzamos a trabajar entonces. Recuerden, vamos a hacer lo siguiente, trabajar un miembro izquierdo, para tratar de transformarlo en el miembro derecho. O, trabajar repito, el izquierdo hasta un punto, y trabajar el derecho, entonces de forma tal, de llegar al punto donde quedamos con el izquierdo. Vamos a trabajar en el miembro izquierdo a ver qué podemos desarrollar. Vamos a ir transformando las expresiones que tenemos, respetando todo el orden de las operaciones. 1 sobre secante, lo voy a escribir como 1 sobre, según su definición, coseno de alfa, menos, y la tangente como el cociente del seno de alfa sobre el coseno de alfa. Y entonces aquí podemos buscar en esta diferencia dos fracciones, un denominador común. En este caso, el denominador común sería coseno de alfa. Entre coseno de alfa, a 1, por 1, 1. Coseno de alfa, entre coseno de alfa, a 1, por seno, daría seno de alfa. Y el signo que aparece entre los dos, que sería menos. Y entonces, tengo 1 dividido por esta expresión. Y recuerden que cuando yo tengo 1 entre una fracción, es más que 1 por el recíproco de la fracción, coseno de alfa, sobre 1, menos seno de alfa. Y 1 por una expresión, es la misma expresión, coseno de alfa, sobre 1, menos seno de alfa. Esto es lo que hemos hecho en el miembro izquierdo, mediante la transformación de seno, en este caso, coseno, transformándola cercante y latamente. Bien, repito ahora, hemos llegado a un punto en el cual se complica un poco la cuestión porque habría que transformar esta expresión para llevarla a esta. Lo podemos hacer. O tomar entonces el menú derecho y transformarlo de forma tal de convertirlo en el miembro izquierdo. Vamos a optar por tomar el miembro izquierdo y continuar desarrollándolo hasta llegar a él. ¿Cómo desarrollarlo? Bueno, en este caso, cuando aparecen fracciones donde intervienen seno y coseno, y aparece una suma, una diferencia, lo más recomendable para transformarlo es multiplicar por su conjugada. Y recuerden que la conjugada de dos términos de un binomio es el mismo con signo cambiado. Si tengo 1 menos seno de alfa, su conjugada sería 1 más seno de alfa. Y la expresión lo que voy a hacer es multiplicarla y dividirla por su conjugada para que no se me altera, o sea, multiplicar de bien por la misma expresión. O sea, podría transformar todo ese miembro izquierdo en coseno de alfa sobre 1 menos seno de alfa, multiplicado y dividido por la misma expresión para que no se me altere. Precisamente la conjugada 1 más seno de alfa sobre 1 más seno de alfa. Repito, si multiplico y divido por la misma cantidad es igual a multiplicar por 1 y quedaría la misma expresión. Y entonces comienzo a transformar la expresión. Me quedaría, estoy multiplicando, coseno por estos dos. Vamos a indicar, coseno de alfa que multiplica a 1 más el seno de alfa. Denominado tengo, 1 menos seno de alfa por 1 más seno de alfa. Esto es más que una diferencia cuadrada y se convierte, esto lo hemos visto anteriormente ya, en 1 menos seno cuadrado de alfa. Y precisamente, esta expresión, mediante la identidad trigonométrica fundamental, o la pitagórica, la puedo transformar en coseno cuadrado de alfa. Recuerden, 1 menos seno cuadrado de alfa es más que coseno cuadrado de alfa. Y aquí ahora vemos que como está multiplicando en el numerador, el coseno multiplica esta expresión y tengo un coseno cuadrado, podría simplificar un coseno de al numerador con un denominador. Ahora, simplifico 1 de aquí con 1 de aquí. ¿Qué me ha quedado? Me ha quedado 1 más seno de alfa sobre, al simplificar, me quedó un coseno de alfa. Y entonces, me ha quedado una fracción con un monómetro denominador. Podría separarla en dos fracciones, porque yo quiero obtener una suma de dos expresiones. Podría separarla en 1 sobre coseno de alfa, más seno de alfa sobre coseno de alfa. Y ya precisamente hemos terminado. ¿Quién es 1 sobre coseno de alfa? No es más que la secante de alfa. Más, ¿quién es seno sobre coseno? No es más que la tangente de alfa. Por lo tanto, hemos probado que el miembro izquierdo, al desarrollarlo, nos da el miembro derecho. En este caso, hemos usado la técnica de multiplicar y dividir por la conjuvada, que es conveniente a veces hacer un ejercicio, porque nos da la idea de cómo poder transformarlo. Lo primero. Vamos a comenzar.